Las puertas del Aeropuerto Internacional Camilo Daza volvieron a abrirse para que juntos impulsemos tus sueños. Nuestras alas se han desplegado llenas de anhelos e ilusiones. Los motores de los aviones han vuelto a escucharse, mientras los viajeros llegan con sus equipajes llenos de esperanza. Hoy es un día muy feliz, volvimos a viajar. Fueron 120 días en los que aprendimos, nos fortalecimos y encontramos oportunidades que nos permitieron ser los pioneros para conectar vía aérea a Colombia, norte de Santander y a Santander. Ha sido una dura prueba que hemos sabido superar. Nos volvemos a encontrar para sembrar esperanza, unidos como país. Hemos adoptado medidas de bioseguridad y ajustado nuestros procesos para ofrecerte tranquilidad y confianza, porque tu salud es nuestra prioridad y seremos tu aliado para garantizarla. He notado que el tema del distanciamiento, en la posición de las sillas, el tema de la desinfección con el lavado de las manos, es acertado y bueno, esperemos que siga así. Es tiempo de sonreír, ha llegado el momento de seguir avanzando, de conectarte con tus seres queridos y construir un mejor futuro. Nuestros colaboradores, con gestión y resultados, permitirán abrir nuevos horizontes para que el país se siga conectando por vía aérea. Los estamos esperando para viajar y trabajar. Los cielos de Colombia te esperan, para que continuemos cumpliendo tus sueños. Dimos el primer paso para recuperar el progreso de estas regiones. Nuestro compromiso es brindarte alegría, tranquilidad y garantías para tu salud. Gracias por confiar en nosotros. Y permitirnos acogerte como parte de esta gran familia llamada Aeropuertos de Oriente, SAS.